Amor, la tarde terminó Tus manos ya no son por hoy un milagro Tal vez el tiempo ya ha enseñado a entender Que el viento pone el rumbo y el sentimiento Queda atrás y avanza No sé si eres tú la que vi en mis sueños Si diez años son un infierno Pues la espera el amor Algo más es la historia entre tú y yo No perder la esperanza, el amor Siempre da mucho más, siempre da, siempre da Creo yo, creo yo en el amor La tristeza se fue y encontré La pasión que siempre buscaba Pero nunca encontraba Preso desde cero y anulando la razón Creo yo, creo yo en el amor La tristeza se fue y encontré La pasión que siempre buscaba Pero nunca encontraba Preso del deseo y anulando la razón Yo creo yo, creo yo, creo yo Amor, la tarde terminó Tal vez el tiempo ya ha enseñado a entender Que el viento pone el rumbo y el sentimiento Queda atrás y avanza Algo más es la historia entre tú y yo No perder la esperanza, el amor Siempre da mucho más, siempre da, siempre da Creo yo, creo yo en el amor La tristeza se fue y encontré La pasión que siempre buscaba Pero nunca encontraba Preso del deseo y anulando la razón Creo yo, creo yo en el amor La tristeza se fue y encontré La pasión que siempre buscaba Pero nunca encontraba Preso del deseo y anulando la razón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.